Tanto desde Acefeb como desde Cruz Roja han mostrado su adhesión al Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde Cruz Roja han recordado que la convivencia obligatoria que ha supuesto para las familias el confinamiento ha aumentado el riesgo de sufrir agresiones en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos. Además, bajo el lema No todas las fórmulas valen, el amor construye, no destruye, se propone en realizar diferentes acciones para sensibilizar a adolescentes y jóvenes, así como a la población en general. Hay que decir que esta entidad atendió a través de sus programas de intervención social a más de 38.600 mujeres en situación de dificultad social, de las que más de 24.500 eran víctimas de violencia de género. En cuanto a Acefeb, ha denunciado la violencia psicológica e institucional hacia las mujeres con trastorno mental que deciden ser madres. Afirma que el estigma que rodea los problemas de salud mental hace que la sociedad y el entorno traslade el mensaje de que no serían capaces de ser madres, una idea que muchas mujeres terminan interiorizando. Bajo el hashtag Nosotras y Contamos, la Confederación de Salud Mental reclama en esta campaña que se respete la decisión de cada mujer respecto a la maternidad y que se le ofrezcan los apoyos y herramientas necesarios en cada momento.